Hablemos ahora del accidente de tránsito que ocurrió 8, 8 y media de la noche, pero esta vez en la avenida Primero de Mayo con Carrera 66, donde según algunas versiones el conductor de este vehículo bajaba por la Primero de Mayo, envistió un carro particular que transitaba de norte a sur, pero dicen que al parecer el culpable del accidente fue un semáforo que cambia muy rápido, que es el de Baja de Norte a Sur, la mujer que iba conduciendo el vehículo lo pasó, no se percató que el otro carro llevaba la vía y al final una persona resultó lesionada.